El Carnaval El Carnaval El Carnaval El Carnaval El Carnaval No me gusta, no es un ava ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Naomi Álvarez, tengo 19 años y soy la candidata del Centro Comercial Partido Boulevard y Diario Baviso. Bueno, yo me presento al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife porque es el carnaval mejor del mundo, porque es mi sueño desde pequeña y porque soy muy carnavalera y lo vivo desde chiquitita. Todos los canarios se sienten identificados con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y que yo creo que es una de las mejores fiestas que tiene esta isla y que hay que apoyarlas y que hay que salir a la calle y disfrutar. Estoy nerviosa ya, estamos a día 23 y quiero que llegue el día 15 ya. Estoy muy nerviosa pero con muchas ganas y mucha ilusión sobre todo. Gracias. 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 Gracias.